La verdad que estamos muy contentos, pues el fin de semana, el sábado y el domingo, de 10 a 22, la gente va a poder encontrarse con más de mil emprendedores de toda la provincia. Más de 31 municipios van a estar presentes en el centro de convenciones, junto a tres patios de comida, 40 food trucks, bandas en vivo. Realmente una fiesta de la familia, pero que fundamentalmente va a permitir que los emprendedores tengan una vidriera para ofrecer sus productos y para poder potenciar lo que están haciendo. Vamos a tener indumentaria, calzado, vamos a tener emprendedores que nos van a mostrar artesanías. Y esto tiene que ver con la política pública que ha definido el gobernador, que es apoyar a los emprendedores. Hemos recorrido la provincia con la Escuela Pública de Emprendedores y ahora ponemos a disposición de ellos una gran vidriera. Una gran vidriera que tenemos, estamos seguros que va a visitar toda la familia salteña. Todas las personas que participen, que vayan a la feria, van a poder comprar cualquiera de los productos en seis cuotas sin interés. Esto claramente es una línea de crédito directa para los emprendedores que va a permitir la comercialización de sus productos de una manera más efectiva. Paralelamente, desde el Ministerio de la Producción se están trabajando créditos específicos a la medida de lo que cada uno necesita. No todos los emprendedores son iguales. Hay algunos de ellos que son muy pequeños. La mitad de ellos tiene un emprendimiento que ha comenzado hace menos de cinco años. Así que las realidades son diferentes. Y también el día domingo va a estar el gobernador para entregarles equipos que van a permitir su trabajo a través de las redes sociales para que puedan utilizar la herramienta digital que es tan útil en estos tiempos para poder ofrecer sus productos, sus servicios, la innovación, la creatividad que ellos ofrecen a lo largo y ancho de toda la provincia. Te cuento que tenemos súper variado de servicios y de productos. Vamos a encontrar serigrafía. Hay hasta un emprendedor de cafayate que trae a ofrecer sus cabalgatas. Así que estamos súper contentos. Hay mucha gastronomía, cerveza artesanal, trabajo en cuero, en hierro, mucho de decoración. La verdad que estamos muy contentos. Productos orgánicos, productos para veganos. La verdad que hay una variedad tremenda. Gente que trabaja con lo que son costumbres argentinas. Los fogoneros o productos en cuero. La verdad que la gente se va a sorprender por la innovación y la creatividad que va a encontrar este fin de semana. No se lo pierdan. Este fin de semana, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, con patio de comida, bandas, buena música y un gran apoyo para los emprendedores.